Hola y bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Rincón de Mario y hoy os traigo FIFA 16. Vamos a ver que compré un escudo y una camiseta. Vamos a ver de la equipación de tu club el escudo y la camiseta. Vamos a dejar como visitante. La principal de momento me gusta más la negra donde está. Me gusta más la negra como principal. El escudo lo vamos a cambiar por este. Yo creo que así no está bastante bien ¿verdad? Ya no quedará esto. Vamos a desbloquear esto. Vamos a ver si podemos ganar el partido y proclamarnos campeones. Mira, como veis, he puesto este nuevo y este nuevo. Estos los tocaron en sobras. Vamos a ver si encuentro rival. Vamos a ver si le da. Vamos a ver si les parece. Vamos a ver si les va. Vamos a ver si les da. Vamos a ver si les da. Después de una campaña espectacular Con el ascenso garantizado y el título de la división a tiro Seguro que el equipo hoy va a acabar con una gran confianza Eso es Manolo Y por si fuera poco, para asegurar el primer puesto Les basta con lograr una victoria en esta recta final de la temporada Bueno, empezamos bien Encima con el lag Yo no sé cómo la gente puede jugar así con el lag No entiendo Vamos a ver si el lag no da muchos problemas Vamos a ver si el lag no da muchos problemas Entrada buena, igual, a posesión Vamos, vamos, vamos Basta ir sacando el córner Él no era, pero bueno Ya que está, que lo saca otra vez La vía dentro La vía dentro La vía dentro Vamos, va Solo os pido perdón por el lag Porque no viene de mí, pero bueno No Vamos, va Podría haber una buena ocasión Chuta Atención que casi marca Se ha marchado pero por cuestión de centímetros Parecía seguro que iba a marcar en esa acción Manolo Ahí Ahí no era el pase Era más al medio Bien, bien Eso falta Vamos a ver Vamos a ver Si saca tarjeta Esa tarjeta por lo menos Vale, vale Vamos a ver si nos enviamos a las nubes A las nubes Vamos Vamos, vamos Ha sido muy arriesgado El último pase Pero Arriesgado Es un poco Es un poco Como ahí la fallo Vamos a ver si saca rival Vamos No No Y no era el pase No No Vamos 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 Disputa La posesión No sé lo que hago ahí Pero bueno Joder Tío Antes no sabía jugar tanto así En el chaval este Yo creo que si no se han cambiado el mando No sé qué decirte No No ¡Hala! 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 ¡Hala por tercera vez! ¡Ay! Eso nos falta, Arutro Eh, tarjeta, ¿no? Ah, y encima se libra de la tarjeta, no, no, muy bien, muy bien Todo pinta que de momento vamos a ganar el partido, pero... Ay, quería intentarlo con Jeeves a ver si marcaba o no marcaba ¿Qué falta? ¿Quién hay en mi equipo que te da bien la falta? A ver Que no, que no, que no, que no me dicen nada Pues pa'lante, pero por favor, ¿cómo puedes sacar amarilla por eso, hombre? Que la barrera quema, ¿no? Lo tanto les culpa a los jugadores ponerse donde les dicen Lo hemos intentado con Kabul, pero por esa banda, ¿sí? ¡Uff! Está Kabul más bien por la potencia ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno, bueno! ¡Deja acabar! Está claramente el domenio Vamos a hacer una parte probablemente del mismo nivel o vamos a buscar la tranquilidad ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Ay! Si no llega a meter el pie ahí ¡Uf! Menos mal Estás perdonando de una manera ¡Vamos ahí! No, ahí no era el pase Era una banda Todavía esa banda no era ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Pierde el balón a manos de su rival! ¡Vamos, va! ¡Vamos! 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 No se ha cambiado el mando con un amigo o algo ¡Vamos! 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 Vamos, venga No No, tío, no Oh, un paradón Ya me va a pasar como en el otro partido ¡Hala! ¡Qué tiros a este! Es que era con la izquierda Bien, bien, perdido A la banda Bueno, nada Menos mal que le he peinado ahí Que si no Tío, ha hecho para allá ¡Joder! Pasa, que no puedes conmigo, que tío Vamos Parece que se ha cambiado el mando, tío Pero... Que lo parece que soy el cambio del mando, pero no sé Tenemos un trofeo Vamos, vamos Conseguimos bastantes monedas para poder fichar un portero Tío, que es muy bueno Algo de otro jugador Vamos a ver Título ganado Subimos a novena división Bueno, pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Es decir, punto en lo bien Y nos vemos en el siguiente video Adiós